En este video vamos a saber cuáles son las opciones que usted tiene cuando va a emprender, cuando va a abrir un negocio. En Estados Unidos usted puede abrir dos tipos de entidades, entidades corporativas y entidades no corporativas. Las entidades no corporativas son las siguientes. Primero tenemos al sole proprietorship, que es el empleado por cuenta propia. El empleado por cuenta propia es aquel que trabaja para sí mismo, que gana y todo entra a sus arcas, a su cuenta bancaria. Él debe ser el encargado de pagar sus propios impuestos. Como una entidad no corporativa también la podemos nombrar a la Single Member LLC, una compañía de responsabilidad limitada. Esto lo vamos a marcar en rojo porque es responsabilidad ilimitada. En este caso, si es que este es el negocio y estas son sus propiedades personales, todo esto está en riesgo. Por eso se denomina responsabilidad ilimitada. En el caso segundo, la responsabilidad es limitada y separa su negocio de sus propiedades personales, es decir, de su patrimonio. Es decir, es más seguro tener una LLC que simplemente hacer un sole proprietorship o ser empleado por cuenta propia. Estas dos entidades pueden tener lo que se llama un DBA, Doing Business As, Haciendo Negocio Com. No, suponiendo que su LLC se llama Carlos Ramírez LLC, pero en el letrero de su compañía usted pone Magic Cleaning Services. Magic Cleaning Services es de esta entidad o de esta entidad como sole proprietorship o la entidad que es una LLC puede ser dueña de Magic Cleaning Services. El único propósito es recibir los pagos a nombre de Magic Cleaning Services, pero quien realmente está recibiendo es la entidad. También pueden tener lo que es un partnership, quien tributa en la forma 1065. Dentro del partnership también tenemos dos opciones, una que es la propia partnership de responsabilidad ilimitada que se compara con el sole proprietorship. El partnership como tal es una entidad obsoleta porque tiene responsabilidad ilimitada. A su vez se establece una multi-member LLC, quiere decir de más de un propietario. Aquí se denominan miembros. Existe usted y puede ser su cónyuge. Estos dos tienen que presentar la declaración de impuestos en la forma 1065, la cual es de responsabilidad limitada versus el partnership que es de responsabilidad ilimitada. Aquí ya tenemos entonces la explicación de las entidades no corporativas. Ahora vamos a ver las entidades corporativas. Básicamente la dividimos en una corporación, que a veces la determinamos como C, y una corporación S. Estas son las dos entidades corporativas. Ahora, si usted quiere tener o una corporación o una limited liability company, tiene que saber que cada una tributa diferente. En esta opción, las dos entidades le dan protección a sus activos. Quiere decir que las dos son entidades de responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada. Que va a separar su negocio de su patrimonio. Una demanda que afecte en el asunto personal no podrá ingresar al asunto comercial o viceversa. Para eso es la responsabilidad limitada que se limita hasta lo que tiene la entidad o se limita a lo que tiene la persona. Por eso es importante tener cada negocio bajo una entidad para que usted no tenga problemas. Y si tiene problemas en un negocio, no se traspase al otro. Estas entidades tienen diferente tipo de tributación. Vamos a hablar de la corporación C, una corporación regular, que todos los ingresos se convierten en ingreso ordinario. Y las ganancias tienen que pagar el impuesto del 21%. Luego se tienen que distribuir en forma de dividendos y estos deben pagar una doble tributación cuando ingresan a la forma 1040 de sus impuestos personales. En el caso de la corporación S, las ganancias o los ingresos, no todos los ingresos son ingresos ordinarios, porque esto es una entidad de paso. Aquí tenemos las rentas, que son actividad pasiva, no como acá, que se convierten en ingreso ordinario. No se tributa a nivel de corporación, no hay impuestos, y los impuestos se pagan dentro de la forma 1040 mediante la obtención del K1. Tenga muy en cuenta lo siguiente. Cuando usted tiene una corporación, en las dos entidades, los dueños que participan activamente son socios empleados. Todos los empleados deben recibir su salario. Aquí se llama compensación razonable y es la forma W2. Si usted no quiere recibir salario, si usted cree que pagar salarios es muy caro, que no lo es, entonces debe quedarse en la opción que le dimos acá, de ser una LLC multi-member o ser una single-member LLC. En estas, usted no va a necesitar hacer un salario, pero las LLCs de dos miembros, que se tributan en la forma 1065, generalmente tienen que hacer la siguiente opción. Las personas que trabajan y tienen una participación activa deben tener los pagos garantizados. Este pago garantizado es similar a un salario, pero no existen descuentos, ni hay que hacer los reportes de las formas 941, ni 940, ni el re-employment del Estado. Y tiene lo que se llama el profit. Las dos, tanto los pagos garantizados como el profit, están sujetos al self-employment tax en toda su extensión. Recuerde, usted puede tener entidades corporativas y no corporativas. Para terminar, vamos a nombrar nuevamente las no corporativas. Empezamos con el sole proprietorship, la single-member LLC, y las corporativas son la corporación regular o corporación C y la corporación S. Las que voy a subrayar le dan a usted la protección a sus activos. Aquí no pusimos el partnership. ¿Por qué? Porque el partnership es una entidad que no se debe utilizar. Es una entidad obsoleta que ya no se utiliza. Ahora bien, cada uno, esto, por el total de las ganancias, incluido lo que usted retira cada semana, tiene que pagar el self-employment tax, el impuesto al empleo por cuenta propia, más los taxes federales. Aquí, en todas estas, vamos a hacer exactamente igual. Acá debe recibir una W2 y las ganancias, aquí son 10.99 dividendos y acá son K1. Esto tributa al 21% y esto es una entidad de paso que solo paga impuestos una sola vez en la 10.40. No se pierda más episodios de cómo administrar su negocio. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video porque hay muchísima gente que opera negocios y realmente los opera de una manera equivocada. Recuerde, si tiene una corporación, tiene que pagarse su salario. Si yo quiero llevar no tan bien el negocio, si quiero sacar dinero, vamos a tener una Limited Liability Company, en la cual es más cara y paga más impuestos. La que menos paga y la más recomendable es la forma 11-20 una corporación S. Esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.